Los Collazos Baby, mira aquí te traje más ropa para doblar Ok Aquí está Está bien, si quieres tomas un favor La pones a esta esquinita acá, yo sigo doblando Tú puedes traer toda la ropa que tú quieras que yo te ayudo Ok, ok, yo la pongo acá, mi amor ¡Echa, negrita! ¿Qué te pasa? Ay, tú sabes, negrita Tú sabes que yo te voy a ayudar en todo lo que tú quieras Porque nosotros somos, ¿qué? ¡El Team Lavanda! ¿Está bien? No te preocupes, tú tráeme ropa Te traje un bizcochito de sana Ah, mami, ¿cómo estás? ¿Qué tú haces? ¿Ah? ¿Qué tú haces? Doblando ropa porque mi esposa la lava, yo la doblo Porque nosotros somos el Team Lavanda ¿Ella no la puede doblar? ¿Qué? ¿Tiene artritis? Yo tengo artritis y yo lavo y doblo la ropa Pero que muchacha me paga No, no, pero es que no, mami, nosotros nos dividimos las tareas del hogar, ¿entiendes? Ella hace unas cositas, yo hago otras, nosotros nos dividimos Pero es que tú llegaste cansado de trabajar, si yo te vi cuando pasaste así, todo doblado, te duele la espalda Tengo como un dolorcito leve de la espalda, así ¿Qué? Dale ¿Qué? Yo doblo la ropa ¿De verdad? Cómete este bizcochito que te traje Ah, ¿verdad? El de zanahoria, mi amor, que te encanta Gracias, yo voy a poner esto aquí entonces Gracias, ma Dale Qué rico A ver, me duele así como que la espalda un poco ¿Te duele? ¿Por qué? Por eso ¿Qué pasa aquí? Que mami Mami subió Y me trajo este bizcocho, bueno, nos trajo este bizcocho de calabaza para los dos No, ningún para los dos Yo traje este bizcocho para ti, mira, una sola cucharada Yo estoy hablando que qué hace Doña Ramona doblando la ropa Ay, nena, pues le ofrecí ayuda a mi hijo porque no es para criticar No Pero yo te he visto doblando ropa Y no es para molestarte, pero tú no sabes doblar ropa ¿Cómo? Mami, mami, ella dobla bien la ropa Bueno Sí, pero déjame enseñarte cómo es que a él le gusta que le doblen la ropa Mira, la camisa, a él le gusta que la manga se la doblen, ¿ves? Le doblen la manga para que aprendas Mira, y los pantaloncillitos, mira, cuando los doblen, a él le gusta que el bultito, el bultito quede para el frente, ¿ves? Es verdad, a mí me gusta que quede el bultito para el frente Sí Y el pantalón El pantalón tiene que protegerle el filo Sí, porque tú no haces filo Y si tú no sabes lo que es el filo, es la línea del pantalón, ¿verdad, nena? Yo sé, bueno, ella lo, no es que lo marque Porque ella lo, o sea, el filo a veces, es como que no se nota, pero se nota el filo Ay, Dios mío, si se cortara con el filo, santo Dios De verdad, yo no puedo creer esto, Tato Dime, Mirna Es que se me dañó la máquina de lavar y se me quedó una ropa sin lavar y quería ver si ya que tú estás lavando, me lavas la ropa Está bien, ponla ahí, yo te la lavo Ay, gracias ¡Che, dijo que sí, te la ropa! Era esto, qué clase de... Espérate Era ¡Ay, Dios mío, 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 eso es un vecino, bien bregado, gracias por la ayuda, gracias Espérate, Mirna, no eran las dos camisas que tienes en la mano Ay, lo que pasa es que las camisas no cabían aquí en las bolsas y la máquina se me dañó cuando empecé a lavar, ay, gracias Bueno, por lo menos traigan jabón, cooperen, vecinos, traigan jabón Oye, Keith, espérate, espérate, Keith, eh, Keith, 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 espérate, espérate, flaco Si tú haces el favor, tú lo haces completo o me llevo la ropa, entiendo Pues, hermano, llévate la ropa Llévate la ropa y dame la cerveza esa que es mía Ya, ya, yo les hago el favor Ay, gracias Ella lava bien, pero no sabe doblar Mire, doña Ramona, yo sé lavar y doblar Lo que pasa es que en esta casa nosotros nos dividimos las tareas Porque yo trabajo y yo estudio Y además nosotros, ¿quiénes somos? El team, la banda Son cosas de matrimonio, vecino, son cosas de matrimonio De gente que se quiere, que se ama, ¿entiendes? Aunque yo una vez leí en Facebook que las parejas que hacen las tareas del hogar juntos Están mucho junto a tiempo y viven más años Ah, ¿sí? Ah, pues mira, mira, voy a ver, mira Voy a doblar esta manga aquí, ¿sabes? Ay, ahora voy a vivir 100 años más Ay, mira, mi hijo, Facebook no miente Ay, por favor Ay, Dios mío, yo no puedo creer eso Mira, hay veces Que el nene, yo lo veo salir, pero bien estrujado Y eso a mí me da una pena Ay, bendito Es verdad, aquí, perdona que me meta, ¿verdad? Pero tú a veces caminas por ahí y estás más estrujado que una lechuga Pero es un papel aluminio ahí Mira, pues que planche ¿Cuál es el problema? Que planche Mira, es que si doblas bien la ropa No tienes que planche Mira, esta pata, esta pata estaba en una gaveta Y mira, licecita, mira Déjame ver Licecita, suavecita Mira, licecita, suavecita Es verdad, licecita y suavecita Mirna, te voy a lavar la ropa Para aquella esquina esté estruja, doña Ramona Mira, es que cada cual tiene su estilo Entonces, Melly tiene su estilo Ella es estilo Es como estrujado, pero no es estrujado Es como salir normal Es estilo estrujado Es estilo estrujado A mí me gusta andar estrujado Muchachos, si tú te pasas tirado todo el día en el sofá y en tu casa Es más, el sofá no es lo mismo si tú no estás Tú pareces un cojín Oye, pero ¿qué cojín es que tiene este conmigo? Oye, mira este Y no es para criticar Lo que pasa es que el nene ya está acostumbrado a una ¿Entiendes? Por ejemplo, las medias A él le gustan las medias Es que se las hagan de bolitas Ah, sí, pues yo se las amarro Fíjate Yo sé, ¿qué va a decir? Ah, así se estiran Tienes que hacerla en bolita Pues claro que se estiran Yo no me quiero meter Si la mamarra se estira Yo no me quiero meter, pero yo soy timbolita A mí me gustan las bolitas también Tú sabes que una vez Yo leí también en Facebook Que en la secadora hay un duende que se roba las medias Ay, Mirna, por favor Oh, sí, Facebook no miente Mira, vamos a hacer una cosa entonces Vamos a preguntarle a Tato ¿Cómo a él le gustan las medias? Si le gustan en bolitas O le gustan amarradas A mí A mí Me gustan en bolitas Me gustan amarradas Me gustan las dos Y me gusta también que se pierdan en la secadora Para buscar el par Para hacer el par Mira Y definitivamente tienes que usar suavizador Porque esto parece lija Papel de lija Lo que pasa es que a mí me da alergia el suavizador Por eso no lo uso Pero al nene le gusta andar con olor Y esto apesta Mira, huélelo Ya ven Ay, Foh Mirna No, huele bien Huele muy rico Mira, lo que pasa es que ella Ahora María Foh Que rico apesta Si te diga Ella no necesita suavizador Porque ella lo que hace es que le echa más detergente Tú ves y huele bien Esto no huele mal Ella le echa más detergente Ay, mira Tú sabes qué de verdad Tato Que yo creo que tu mamá debe seguir lavándote la ropa Y doblándotela Y ya Ay, sí, pues fíjate Lo he hecho toda la vida Pues perfecto Hágalo por el resto de su vida O lo que le quede de vida Porque yo no lavo más Pero Meli se queda la mía Mi ropa Mira, ya se me van Se acabó esto, vamos Vamos, se me van de aquí Vamos, hasta afuera Mira que es suave Yo me llevo mi ropa aquí Total La última vez que nos lavaron la ropa aquí Los casosillos míos los dejaron con la chillá Que mi chillá es de a los 16 Que es así de gorda, ¿ok? Así Así que te recomiendo, by the way Te recomiendo aquí Que cuando me laves mi ropa Usen más jabón Así, pues tú limpia tema Limpia tema Ya Algún día te voy a arrancar la peluca Sé que usas peluca, ¿sabes? A mí no me engañas Sé que usas peluca Vete, vete para Si quieres la vela Vete para Londres Necesito gancho Mira este, hermano Mira, nena Nene No sé por qué esa nena Se pone así tan molesta Porque yo que estoy Dándole consejos, ¿entiendes? Está bien, mami Porque yo, y no es por criticar Si yo quisiera criticar Le diría que la ropa de color No se mezcla con la blanca Pero no se lo digo Ok, mami Ya, vamos Tengo la banda Ni tiene la banda Si quieres que te doble tu ropa Me la llevas abajo Está bien, ma De verdad Es que yo no puedo creer esto Por eso Yo estoy loca por mudarme De verdad Estoy loca por mudarme Porque ya yo no aguanto más esto De verdad que no Bueno Ya Ya Todo el mundo se fue Ya Sí, verdad Mira, la ropa La ropa huele bien A mí me encanta Como tú la doblas Y como me ayudas Y yo como la doblo Carzoncillito Con el cosito para dentro ¿Sabes? La verdad Es que todo bien De verdad Que si del filo Que si da Estrujadito Eso no importa Claro Ya Vamos a olvidar todo eso Está bien Pues búscate Quien te lava el trapito ese Ay, mamá